Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la Costa de Ecuador, inclusive en la Federación de Rusia, para hablarles de cuál es la diferencia que existe entre ser un ecuatoriano y ser un ser humano de cualquier otra parte del mundo. En principio diremos que los ecuatorianos son descendientes de los incas y de otras nacionalidades indígenas que existen y han existido en este territorio desde antes de la llegada de Cristóbal Colón. En segundo lugar, que nosotros somos el fruto de un mestizaje entre Europa y América, especialmente entre españoles e indígenas, y también somos producto del mestizaje entre negros africanos, indígenas y negros africanos con blancos en territorio ecuatoriano. Como consecuencia de esto, nosotros los ecuatorianos tenemos que reconocer que en nuestra historia nosotros hemos sido parte del imperio indígena más grande de Sudamérica, el imperio de los incas, y que nosotros hemos sido parte del imperio europeo más grande de la historia que fue con una misma lengua y con una misma religión, con una sola lengua y con una sola religión, que fue el imperio español. Y no solamente con una sola lengua, con una sola religión, sino también con una sola moneda, el imperio español. Porque también el imperio inglés fue, en realidad, el más grande desde el punto de vista geográfico, pero en el imperio español, en el imperio británico, no había una sola religión, no había un solo idioma y no había una sola moneda. Entonces, en base a eso, también diremos que nosotros los ecuatorianos somos producto de un sistema de gobierno, entre comillas, republicano. Esto quiere decir que tiene elecciones periódicas que se fundamenta en una constitución, que tiene una división de poderes y que los ecuatorianos han tenido de manera muy continua y muy frecuente elecciones. Esto quiere decir que han realizado el ejercicio de elegir por sí mismos en muchas y muchas ocasiones y que, desde el siglo XXI, las posibilidades de elegir por sí mismos en todo, no solamente en la política, en todo. En la forma de vestirse, en la forma de relacionarse, en los amigos, en la familia, en el número de hijos, en el lugar en el que quieren vivir, a dónde quieren ir. El ejercicio de elegir se ha multiplicado y se ha vuelto un ejercicio continuo todos los días que comienza en la simple visita al mercado y al supermercado donde cada ecuatoriano tiene que aprender desde niño a elegir lo que más le conviene y lo mejor. Este ejercicio frecuente de elegir nos ha dado una personalidad y esta personalidad es la característica fundamental de los ecuatorianos. Pero tres son las decisiones trascendentes que un ecuatoriano tiene que tomar en su vida. La primera, la primera son las decisiones de carácter personal, la segunda son las decisiones de carácter político y religioso y la tercera son las decisiones del lugar en el que quiere vivir. Bien, ¿por qué esta posibilidad existe y ha aumentado de manera exponencial en el siglo XXI? Porque ha llegado el celular, ha llegado el internet, ha llegado la sociedad del conocimiento y de la información. Y nosotros los ecuatorianos ahora disponemos de internet, de celular, de televisión satelital y de todos los avances en la tecnología de la comunicación más importantes del mundo. Y esto nos permite ahora aprender muchísimo más y decidir con muchísima más sabiduría que nuestros antepasados. En las decisiones personales lo que no podemos decidir evidentemente es quiénes son nuestros padres. Pero sí podemos decidir quiénes serán o pueden ser nuestros amigos, inclusive quiénes pueden ser nuestros familiares, inclusive pueden ser, podemos decidir quiénes van a ser o pueden ser nuestros colaboradores. Podemos decidir quiénes son nuestros compañeros, quiénes son las personas que van a trabajar con nosotros. Inclusive nuestros maridos, nuestras mujeres, nuestras esposas, nuestras amantes, nuestras compañeras, en fin. Y finalmente tenemos hoy algo que jamás tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos, que fue la posibilidad de elegir. Primero, primero, el número de hijos y segundo, de quién van a ser los hijos. Esta posibilidad de elegir de quién van a ser los hijos no la tenían los indígenas cuando llegaron los conquistadores españoles. Porque los conquistadores españoles nos convirtieron a todos los latinoamericanos en hijos de puta. ¿Cómo es eso? Es que en España se originó y fue la cuna de los hijos de puta. Así como los figlios de una porca putana fueron y se originaron en el Imperio Romano. ¿Y por qué? Porque en el Imperio Romano los soldados romanos eran unos riegahijos que andaban dejando hijos por aquí y por allá y convirtiendo a todas las mujeres que podían en ese imperio, cuando no en esclavas, en mujeres descartables y en madres de sus hijos, algo similar hicieron los conquistadores españoles cuando llegaron a América. Recordemos simplemente que el día que se fundó Guayaquil, el 25 de julio de 1536, al año, 25 conquistadores españoles ya tenían mil hijos, mil hijos. No sabían ni cuántos, ni de quiénes, ni cómo, ni por dónde andaban sus hijos. Ni les dieron su nombre, ni les dieron su apellido, ni nada. Así se puede decir entonces que los españoles convirtieron a una gran cantidad de mujeres, sino a la mayoría en unas putas y a nosotros, la mayoría de los descendientes de españoles en unos hijos de puta. Bien, ahora que ya entendemos que eso sucedió durante 300 años y más los 200 años de independencia, porque luego ya no fueron los españoles, luego fueron los terratenientes, luego fueron los militares, luego fueron los políticos y los poderosos, los riegahijos en este país. Y finalmente, todos los machos, los que se creen machos, especialmente allá en ese territorio costeño, pensaban que para mostrar su machés, que eran muy machos, que eran los machos alfa, tenían que marcar a las mujeres mediante el embarazo y la obligatoriedad de criar a sus hijos, a los cuales ni siquiera les daban alimentación, hasta que en este país se creó las leyes del reconocimiento obligatorio de la paternidad y la pensión alimenticia. Eso acabó con los riegahijos militares y con los riegahijos de la policía de este país para empezar. Pero desde los curas, los profesores, los tenientes políticos, los terratenientes, todos eran unos riegahijos que convertían a las mujeres en putas y a sus descendientes en hijos de puta. Así es como nacimos los ecuatorianos. Hoy Donald Trump se llena la boca para decir que nosotros, los latinoamericanos, somos violadores, narcos y traficantes. Le faltó decir, hijos de puta. Bien, pero nosotros los ecuatorianos hemos tenido la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes desde hace doscientos años. Y aunque esa posibilidad no estaba al alcance primero de las mujeres hasta la revolución liberal, es decir, en 1895, donde las mujeres no tenían derecho al voto, y luego, desde 1979, en que los indígenas y los analfabetos tenían derecho al voto, al igual que los discapacitados, apenas tenemos un ejercicio de la posibilidad de elegir gobiernos por parte de todos los ecuatorianos, inclusive de los ecuatorianos que viven fuera del país desde 1979. Es decir, no llevamos ni 50 años de este ejercicio de elegir y de ser elegidos. Y este ejercicio se ha hecho a través de partidos políticos. Y en este país han habido partidos políticos a millares surgir. Hemos tenido tantos partidos políticos que solamente en este momento, entre partidos políticos y movimientos políticos en este país hay más de 270. Y eso quiere decir que hay tantos y tantos candidatos que son innumerables. Solamente para estas próximas elecciones ya tenemos 16 candidatos para la presidencia y multipliquen. Esos 10, 16 candidatos tienen a su ver que estar acompañados de 16 candidatos para la vicepresidencia y de más de 150 candidatos para la Asamblea Nacional e inclusive candidatos para el pacto andino para el Congreso andino que existen en las relaciones entre Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Bien, así sabemos que solamente para estas próximas elecciones ejercitaremos el poder por 121 veces es el gobernante número 121 de este país el que va a venir porque mientras en Estados Unidos han tenido solo 46 gobernantes nosotros en este país hemos tenido 121 de los cuales la mayoría no han sido electos o no, perdón, la mayoría han sido electos, han ganado en votaciones, han ganado en elecciones y una minoría han sido y han llegado por el oportunismo porque llegaron como vicepresidentes, dieron golpes de Estado, en fin, pero tenemos que el ejercicio de elegir y ser elegidos se ha convertido en una práctica regular en Ecuador desde hace más o menos 50 años. y esto no solamente que significa que hemos aprendido a elegir sino que hemos aprendido a tener una ideología y esto quiere decir que la diferencia y la ideología puede venir de dos orígenes, uno puede ser una ideología religiosa y uno puede ser una ideología política. ¿Cuál es la diferencia entre una ideología religiosa y una ideología política? en la ideología religiosa prima la fe, las leyes del Dios al cual usted sigue. Lo más importante es la existencia después de la muerte y la memoria que usted tiene de su conducta y de sus actos. En cambio, en la ideología política lo más importante es el conocimiento su capacidad de reflexión las leyes humanas porque las leyes humanas son más importantes que las leyes divinas en la política y su existencia antes de morir no le interesa no le interesa a la política su existencia después de muerto usted puede irse al infierno al cielo eso no le importa a la política a la política lo único que le importa es su existencia antes de su muerte y así pues para la política la cosa más importante es la razón el razonamiento las razones por las que ustedes eligen y son elegidos las razones por las que ustedes votan esa es la diferencia entre la ideología religiosa y la ideología política y en Ecuador hemos aprendido durante estos últimos 50 años de manera muy penosa muy amarga muy triste a elegir pero sin embargo aún seguimos siendo los pendejos de siempre que votamos sin conciencia histórico cultural sin conciencia ecológica e inclusive sin conciencia sanitaria porque no tenemos conciencia de la salud mental y de la salud física que tienen los habitantes de Ecuador así pues nosotros tenemos que además tenemos desde ahora en estos últimos años especialmente en el siglo 21 una posibilidad que jamás la tuvieron nuestros antepasados o la tuvieron muy pocos de nuestros antepasados o casi ninguno que es la posibilidad de poder elegir el país en el que quieren vivir e inclusive el país en el que quieren morir no es posible elegir o no ha sido posible elegir en el país en el que nacemos pero si tenemos en este momento la posibilidad de elegir el país en el que queremos estudiar por ejemplo el país en el que queremos trabajar queremos trabajar en Estados Unidos en Europa etcétera etcétera el país en el que queremos emigrar queremos dar ganos de Ecuador bueno nos vamos a dónde nos vamos a Venezuela nos vamos a Colombia nos vamos a Europa nos vamos a Estados Unidos nos vamos a Australia nos vamos esa posibilidad no la tuvieron nuestros antepasados y por último la posibilidad de residir de tener una nacionalidad que no es la nuestra y en algunos países podemos tener doble nacionalidad por ejemplo en España o podemos adoptar la nacionalidad de otro país y tener doble nacionalidad nuestros antepasados no tenían el derecho de tener doble nacionalidad aquí nacían y aquí eran ecuatorianos y ahí salados mala suerte ahora no ahora podemos hasta renunciar a la nacionalidad ecuatoriana y es más podemos vivir en Europa podemos vivir en Australia podemos vivir en Norteamérica en cualquier parte del mundo y podemos votar por el presidente por los asambleístas por los alcaldes etcétera etcétera de este país y no solamente eso podemos ser candidatos aún estando lejos para gobernar para ser asambleístas para ser lo que sea en este país aún cuando no vivamos en este país aunque de acuerdo con la ley para poder ser asambleísta por lo menos hay que que no sea asambleísta internacional que no sea asambleísta por los continentes sino asambleísta por una provincia tiene que vivir en esa provincia dos años mínimo lo mismo para ser alcalde para ser prefecto pero para ser asambleísta por Europa por Australia por Norteamérica por Asia pues tiene que vivir allá y sin embargo de vivir allá puede ser asambleísta en Ecuador ese derecho no conocían nuestros ancestros entonces nosotros los ecuatorianos ya no somos solamente los individuos chaparros de piel más oscurita o negros mestizos que hablan español en su mayoría católicos aunque son muchos de otras religiones y otros muchos ateos y también somos individuos que tienen una historia que viene desde los incas desde los españoles y además que tienen la capacidad de comunicarse en la lengua española y en otras lenguas pero fundamentalmente en la lengua española y esto les permite un lazo de familiaridad de hermandad con gente desde méxico hasta la patagonia desde españa hasta las filipinas e inclusive dentro de los estados unidos con ya casi la tercera parte de la población de ese país muchas gracias 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 Gracias.